El depósito de agua. ¡Desplegaos! ¡Cortadles el paso! Espera aquí. Eso siempre. Necesito un arma. ¿Habéis encontrado algo? Todavía nada. Bien. Mucho mejor. ¿Habéis encontrado algo ya? ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! Te veo. Te veo. Todo despejado Hay que llegar allí arriba Impresionante, ¿eh? Me los he cargado a todos Lo sé, sí, impresionante Es la palabra Hay una salida de incendios Pero no la alcanzo Cuando hayas subido, échamela Ahí está Mira lo que he encontrado Allá vamos ¿Qué ocurre? ¿Está bloqueada? Está atascada ¿Sabes qué? Creo que está bloqueada por el otro lado Vale, intentaré encontrar otro camino Y desatáscala Buena idea Tantos años en el circo sirven para algo Muy divertido Yo vendré del circo Pero tú estás entre rejas ¡Atrás! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Inténtalo! Bien Estoy impresionada ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo veo! ¡Vale! ¡Tienen más! Se está escondiendo ¡Apobre! ¡Bien! Creo que están todos Estos tipos no se rinden ¡Vamos! 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 ¡Apobre desde aquí! ¡Apobre! 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 ¿Qué es lo del año pasado? Soñaba con usar eso Soñaba con usar eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!